Vamos a escuchar una palabra para madres, para mujeres que confían en el Señor como es el lema Confía siempre en Él y quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes capítulo 4 Versículo del 18 en adelante, nos habla la historia de Segunda de Reyes que había una mujer que no tenía hijo Y de repente el profeta llega a su casa y el profeta le suelta una palabra y le dice De aquí a un año tendrás un hijo y la palabra se lleva a cabo tal como el profeta se la dice Pero ocurre una situación con el hijo de esta mujer a pesar de que su hijo era hijo de una promesa Ocurre una situación compleja y dice el verso 18 en Segunda de Reyes 4 Y el niño creció pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los cegadores y dijo a su padre Ay mi cabeza, mi cabeza y el padre dijo a un criado llévalo a su madre y dice el verso 20 Y habiéndole el tomado y traído a su madre estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió Impresionante porque después de haber recibido la promesa de su hijo Ahora a esta mujer le toca cargarlo en sus rodillas y ver a su hijo morir en sus regazos Ver a su hijo perderse mientras ella lo tiene cargado en sus rodillas Le he puesto una frase a esta prédica y es que parte o que sueños de tus hijos están muriendo en tus rodillas La mujer empieza a cargar a su hijo con la esperanza posiblemente de que se iba a sanar Con la esperanza posiblemente de que todo iba a estar bien Quizás ella cuando lo sentó en su regazo dijo no, él no va a morir Yo lo voy a abrazar, yo lo voy a cuidar, yo lo voy a cargar, yo lo voy a proteger Esa es la sensación de nosotras las madres vamos a proteger, vamos a cargar, vamos a cuidar a nuestros hijos Y a veces la estatura no es el límite para eso Seguimos teniendo esa sensación de que podemos protegerlos Pero ocurre algo impresionante, el niño muere en su regazo Nada de lo que ella hizo fue suficiente para salvar a su hijo de la desgracia de la muerte De la desgracia de acabarse en los regazos de ella Dio el último respiro, el último suspiro, el último aliento y murió Pero esta historia es tan hermosa y tan poderosa Porque dice el verso 21 y esto es lo que más me impacta de la Tsunamita Lo que dice el verso siguiente porque yo me imagino que a una madre Que pierda quizás a su hijo no tendría esta reacción Pero ella hace algo poderoso, dice el verso 21 Ella entonces subió y le puso sobre la cama del varón de Dios Y cerrando la puerta se salió, el niño había muerto en su regazo Y yo oro en el nombre de Jesús que no sea tu caso Pero por ejemplo quizás han muerto sueños de tus hijos Quizás tu hijo está en las drogas, a lo mejor está sin trabajo A lo mejor está en el alcoholismo, a lo mejor simplemente está en rebeldía O está en una enfermedad o en una depresión Y me impacta porque dice en el verso 21 Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios Y cerrando la puerta se salió La primera reacción de la Tsunamita fue una reacción de fe Una reacción de fe, cuál es tu reacción cuando tus hijos están en peligro Cuál es tu reacción cuando tu familia está en crisis Esta mujer tenía una crisis y su reacción fue una reacción de confianza Una reacción de fe, una reacción de correr Dice que ella subió al niño a donde estaba la cama del profeta A donde estaba la cama de aquel hombre que le había dado una palabra Ella dijo yo creo que si Dios una vez me dio la promesa sobre mi hijo Dios va a hacer algo con este muchacho Dios va a hacer algo con esta situación Yo creo que hay mujeres al otro lado mirándonos Diciendo yo creo que Dios puede hacer algo con mi familia Yo creo que Dios puede hacer algo con mis hijos Yo creo que Dios puede hacer algo con la situación que estoy enfrentando hoy Y ella corre, dice que subió al siguiente nivel en su casa Dice ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios Y cerrando la puerta se salió Ella corrió a donde había sido dada la promesa una vez Aleluya, me llama la atención que dice ella entonces subió Es como, como subir de nivel Ella subió y dejó a su hijo allí y dice el verso siguiente Llamando luego a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo Alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo Al varón de Dios y regrese, él dijo para que vas a verle hoy No es nueva luna ni día de reposo y ella respondió paz Después hizo en albardar el asna y dijo al criado Este versículo quiero que lo tengas en mente Y dijo al criado guía y anda y no me detengas Sino cuando yo te lo dijere guía y anda y no me detengas Impresionante, ella corre a donde su esposo y le dice Necesito que me prestes un criado y un asna porque voy a ir al monte Voy a subir al lugar de intimidad, al secreto, al lugar donde está mi ayuda Porque mi ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra Mi ayuda no viene de los recursos que tengo aquí en la tierra Sino de los recursos que tengo en el cielo Una mujer determinada, una mujer indetenible Que corre a donde su marido y le dice necesito correr al lugar Donde está mi esperanza, donde está mi confianza, donde está mi seguridad Donde yo sé que recibiré lo que necesito Ella no se tiende a llorar en la cama del niño Ella corre al monte, ella corre al lugar de su seguridad Y allí ella sabe que va a encontrar la ayuda que ella necesita Allí va a encontrar la mano del Dios Todopoderoso Ahí va a encontrar la respuesta porque tu respuesta no está en la tierra Tu respuesta no está en los recursos humanos Tu respuesta está en el recurso divino, en el recurso del cielo El milagro que tú estás esperando podría estar en camino Y dice la Biblia que ella le pidió al esposo un criado y un asna Y cuando el esposo le da el criado y el asna Ella le da una orden al criado y ella le dice Guía y anda y no me detengas, y no me detengas Hasta que yo te lo diga Ella tenía un objetivo y era llevar la sanidad de su hijo a su casa Era llevar la resurrección a su casa Y ella le dice al criado guíame y no me detengas Guíame y no me detengas, esto es impresionante Porque hoy estoy convocando mujeres indetenibles Que están peleando por sus hijos Que están peleando por su familia Que dicen nada me detiene de tomar la victoria de mi casa De tomar la victoria de mis hijos Soy una mujer indetenible Repítalo donde usted está Nada me detiene de tomar la libertad de mi marido De mis hijos, de mi familia, de mi casa Soy indetenible, la orden de esta mujer fue Guía y anda y no me detengas, no me detengas Todo lo que pueda estarte deteniendo En el nombre de Jesús es quitado en esta hora La orden que ella daba al criado era No me detengas, necesito avanzar, necesito correr Necesito ir al monte donde está la libertad De mis hijos, necesito el monte Representa intimidad, representa oración Necesito subir al lugar de mi seguridad Que nada me detenga hasta conseguir la libertad Hasta conseguir lo que Dios ha determinado Yo no sé cuál es el milagro Yo no sé qué ha pasado con tus hijos Yo no sé qué es lo que tú estás clamando Madre en este momento, no lo sé Pero puedes declararte indetenible Ella le da una orden al criado Guíame y anda y no me detengas No dejes que nadie me detenga No hagas que me detenga en el camino Porque yo llevo un solo objetivo Y es la libertad, la sanidad, la restauración En este caso la resurrección de mi hijo Sabe ella podía detenerse de repente A sentir lástima de sí misma A quejarse porque me pasa esto a mí Porque estoy viviendo esto Pero ella no se detuvo Ella le dijo no me detengas Hay cosas que te han estado deteniendo En el camino a la libertad En el camino a la sanidad En el camino al rompimiento de tu familia Hay cosas que han estado deteniéndote Y es el momento de que sueltes lo que te detiene Y empieces a creer porque hay un milagro Que está sucediendo a tu favor Porque Dios está dándote una palabra en esta hora Y Dios está diciendo quiero levantar mujeres Que se declaren indetenibles hoy Que corran al monte a buscar salvación A buscar sanidad, a buscar libertad A buscar lo que necesitan para su familia Para sus hijos yo creo que Dios lo está haciendo Y vamos a ir a adorar y a declarar Que hay milagros que están sucediendo en esta hora Que hay gente que está recibiendo Una palabra de parte del cielo Para ver la gloria de Dios en su vida En el nombre de Jesús